Me considero un tipo inteligente, no sé si muy inteligente, no tan inteligente, pero me considero un tipo inteligente y la verdad que sería bastante boludo venir a Racing y pelearme con Milito, ¿no es cierto? Me faltaría el Chango Cárdenas, el Bochamaquio para que me puteen por la calle.